No podemos quedarnos más. Manisa es hermoso. Me gustaría recorrer más. Mariam tiene razón, Su Majestad. Aún queda tanto por ver. Y no hemos pasado mucho tiempo juntas. ¿Qué opinas tú, Hurran? Como usted lo desee. Pero Selim y Payaseto deben estar esperándonos ahora. No estoy tranquila cuando estoy lejos de ellos. Eso es verdad. Pueden recorrer hoy si lo desean. Gracias, Su Majestad. Su Majestad, el Príncipe Mehmed. ¿Mehmed? ¿Mehmed? ¿Está vivo? Sí, aún vive. ¡Mehmed! ¡Mehmed! ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos en el bosque y nos atacaron, pero no sé quién fue. ¿Dónde están los doctores? ¡Rápido! Saquen a las mujeres de aquí. Hurran. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Hurem, no hagas esto. Por favor, cálmate. Quita tus manos encima. No te atrevas a tocarme. Lo que piensas no es verdad. Juro que no tuve nada que ver con lo que le sucedió a Mehmet, Hurem. Si tuviste que ver, te aseguro, Maidebran, voy a matarte. Madre, debo entrar y ver a mi hijo. Hurem. Suleiman, dígame la verdad. Él aún vive. Mehmet aún está con vida. Se recuperará. Lo único que nos queda es rezar por él. Debemos ser pacientes. Su Majestad, cubrimos la herida. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Espero que la flecha no haya estado envenenada. Papá. Ven, Mariam. Cariño, ¿cómo pudieron hacerte esto, hijo mío? Su Majestad, atraparon a la persona que intentó matar al príncipe. ¿Ah? Guadabon. Seguimos todo lo que está haciendo. Qu 키 salta, traigo. P tentangas preguntas. Mire a nuestro hijo, Suleyman. Mire lo que le hicieron. Mehmet se recuperará, Hurrem. Se va a recuperar. ¿Quién intentó matar a mi hijo? No lo sabemos. ¿Qué quiere decir? ¿No lo habían capturado? Está muerto. No me sorprende. Por supuesto que está muerto. Suleyman, prométame esto. Prométame que castigará a aquel que lo quiso matar. Serán castigados, Hurrem. Tomaré sus almas con mis manos. Sin importar quiénes sean. Sin importar quiénes sean. No. 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 Gracias por ver el video.